Tiene para una observación la palabra la diputada Cecilia Moró. Gracias, Presidente. Sin duda que si hay alguien que tiene conocimiento sobre el Estado es el senador Pichetto. El 10 de diciembre de 1983 asumió como concejal en Sierra Grande, en Río Negro. En el año 1987 asume como intendente interino de la misma localidad. En el año 1988 hasta el año 1993 inicia su carrera en esta Cámara. En el año 2002 empezó su carrera en esta Cámara. En el Senado, como senador. Cargo que ejerció hasta el 10 de diciembre del 2019. El 10 de diciembre del 2019 termina por primera vez en democracia su desempeño en distintos cargos públicos. En todos esos cargos públicos, el ex senador Pichetto fue votado por el peronismo, fue candidato del peronismo. Tal vez se nos venga a la memoria su cargo más reciente, que es el de presidente del bloque de senadores de los gobiernos de Néstor y de Cristina. Pero no fueron los únicos cargos que tuvo. Esta es la primera vez que el ex senador Pichetto accedería o acceder a un cargo sin haber sido electo por el voto popular. Más allá de cualquier consideración sobre sus 37 años de ejercicio en los distintos cargos públicos, queremos, presidente, alertar desde nuestra bancada sobre la inmensa cantidad de declaraciones, de consideraciones que el ex senador viene manifestando de manera cada vez más frecuente sobre los sectores más vulnerables de la Argentina. que son a su vez los que necesitan más presencia del Estado, ni que hablar en estos momentos de pandemia. El senador Pichetto en pocos días, el 24 de octubre de este año, cumple 70 años. Y la verdad que dicen que uno con los años se hace más sabio. Me da la sensación que este no es el caso. Presidente, nos preocupa mucho, mucho, la estigmatización continua y pertinaz que tiene sobre, por ejemplo, los inmigrantes de pueblos hermanos de Argentina, poniendo especial énfasis en adjudicarles indiscriminadamente el origen de hechos delictivos con expresiones xenofóbicas. Ya termino, presidente. Tampoco quedaron afuera de sus críticas los sectores juveniles, que en muchos casos se ven expuestos a la discriminación por prejuicios apoyados en la vestimenta, en la forma de expresarse o incluso en su color de piel. Presidente, en las últimas horas dijo el senador Pichetto, al país lo salva la patria exportadora, no a los curas villeros. Sin dudas merece esto nuestro repudio. Presidente, estas declaraciones y tantas otras alteran los principios de igualdad establecidos nada más y nada menos que en nuestra Constitución Nacional. Es por eso que esta bancada va a abstenerse de votar la designación propuesta por la bancada de Juntos por el Cambio. Gracias, diputada.